A partir del 25 comenzan las pruebas de acceso al grado superior y pues nada, la verdad es que están ahora de trabajo intenso y la obra que va a tocar es un solo concurso de Miguel de la República, que es de todos los conjuntores españoles que más no le van hacia tú al lado de la exposición de Clarice y la verdad es que la obra, mismo lo dice en el solo concurso es como un premio, ¿no? Pues espero que disfrute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!